¡Qué canción más guapa! ¡Qué buena, eh! Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Y Tony Solal ha bautizado como Simio. ¡Simio! Está de vacaciones, ¿no? Sí, en honor a ti. Te insolás el saxo está de vacaciones. Sí, está loco. Vamos a hablar con nuestros telespectadores para que se saquen de dentro cualquier cosilla que tengan antes del fin del mundo. Vamos a ver qué nos cuenta Claudia Torregrosa, desde Alicante. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. ¿Cómo estás, guapa? Pues nada, aquí, esperando el fin del mundo. ¿Verdad? Sí. ¿Ya lo has hecho todo lo que tenías que hacer? No me ha dado tiempo, pero... No hagas la cama, ¿eh, mañana? ¿El qué? Que no hagas la cama mañana. Ya, me levantaré sin ganas. Sin ganas, claro que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué te preocupa? ¿Qué tienes dentro antes de este magno acontecimiento? Que solo va a pasar una vez en la vida, ¿eh? Pues antes de morir me gustaría confesar a mi familia que el pez que tenemos desde hace varios años no es el mismo pez en realidad de siempre. Es otro pez. Resulta que a mi hermano le regalaron un pez. ¿Un pez de estos naranjas de toda la vida? Sí, de toda la vida, es clásico. ¿Sabes que estos peces, tengo entendido, que si les pones en más espacios se hacen más grandes? Sí. Pues con el mío no sé si resultó, pero un día estaba limpiándole el agua porque el pez es de mi hermano, pero me hago cargo yo. Ah. Y le estaba limpiando el agua y pues se me repaló la pecera al suelo con todas las piedras, el pez... Patapú. Sí, y aterrizó debajo de un armario. Oh, oh. Entonces, intenté sacarlo lo más rápido que pude. Sí. Pero no fue suficiente. No fue, claro. Y murió. Sí, allí falleció el pobre. Pobrecito. Sin salir del armario. Sí. Pobre pez. Eso sí que también podía haber llamado, ¿eh? Sí, sí. ¿Y entonces qué? ¿Lo cogiste? Entonces lo cogí, lo guardé y me lo llevé en una bolsa a la tienda de animales para comprar uno igual. Ah. Pensaba que era para que te volviera el dinero, que me lo ha dado un muerto. Un muerto. Y compré, en la tienda de animales compré uno igual, idéntico. ¿El hermano? Sí, sería, o primo, no sé. Sí, y los peces no tienen familia, son punkis del mal. Pobre tío. Sí. Entonces el nuevo lo he hecho a la pecera y parece que en mi casa pues nadie se dio cuenta. ¿No se han dado cuenta? No se han dado cuenta. Con lo diferentes que son entre sí. Al principio mi madre sí que decía, hoy lo veo más pequeño, pero... Ah, encogido. Es la vista que la tiene mal. Sí. Pero bueno, así que a partir de ese día no se dieron cuenta. Le echaban más de comer por eso de que a veces había quedado pequeño, por si le pasaba hambre o algo. Ten cuidado porque si les pones mucho sabes que petan, ¿no? Sí, es que eso fue lo que le pasó al siguiente. ¡Reventó! De tanto comer, un día me levanté por la mañana y lo vi flotando. Hay que llamar a Falete. ¿Para qué? Para decírselo que puede reventar. Ah, pensaba que era para que salga una parrillada de pescado. No, no. Y entonces ese otro te murió también. Ese murió por causas naturales. Yo no tuve nada que ver. Causas naturales consistente en ponerle tanta comida que revienta. ¿Es lo, no? Sí. Vale, vale. Bueno, pues nada, queda dicho. Que tu familia se entere y ya está. Esperemos que se acabe el mundo porque si no vaya marrón mañana. Sí, eso espero yo porque si no la conmoción puede ser bastante grande. Pues sí, yo también espero que se acabe el mundo mañana. Venga, Claudia, muchas gracias por llamar. Adiós, asesina de peces. Descansa. Un besito. Adiós, adiós. Qué pena, ¿no? Qué historia tan triste. Hay gente que mata animales sin querer. Vamos a hablar con Juan Manuel de Madrid, a ver qué le preocupa. Juan Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Berto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un placer. ¿Todo bien? Igualmente. Bien, bueno, más que nada me llamaba porque creo que tenemos pruebas fehacientes de que efectivamente se acerca el fin del mundo. Sí, claro, claro, si ya sabes que es mañana. Sí, sí, pero es que nosotros lo tenemos a un nivel más local. Ah, ¿qué ha ocurrido? Porque es que resulta que estamos convencidos, mi familia y yo, de que el panadero de mi barrio ha sido adducido por José Luis Moreno. El panadero. Creo que necesito más datos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la cuestión es que nosotros con nuestro panadero siempre buen rollo. Siempre ha sido un tío muy natural y tal, pero desde que volvió de vacaciones como que no es el mismo. Yo no sé, vamos, es que estuvo en Benidorm, vamos, tampoco es que estuviese en ningún sitio así particularmente... Es muy bonito Benidorm, es una de las ciudades más bonitas de España. De las que más. Que yo sepa, no ha habido ninguna epidemia de estas características por allí ni nada. Por cierto, Andreu está por allí también. ¿En Benidorm, Andreu? No, pregunto, por si a ver si le va a tocar algo. No, no, ahora no te estoy entendiendo, Juan Manuel. No, me refiero de la epidemia, de José Luis Moreno. Es que como no nos ha explicado aún lo que le ha pasado a tu panadero, tampoco podemos saber si le ha pasado a Andreu. Pues que se parece tremendamente a José Luis Moreno. Pero vamos, ya no es solo físicamente, siempre se ha parecido bastante. Pero es que ahora ya es en los actos y bueno, la cuestión es ir a comprar el pan. ¿Pero qué hace? ¿Coge, por ejemplo, una baguette y dice, toma Moreno o algo así? No, no, bueno, exactamente, eso todavía no lo ha llegado a hacer. Pero sí es cierto que nosotros entramos en la panadería y según entras, pues es que ya, o sea, le ves que está con la mirada perdida hacia la puerta y sonriendo todo el tiempo. Mira a ver si la panadería se llama La Latina. La panadería La Latina, que es un teatro. Que es él, es José Luis Moreno. Es él mismo, es José Luis Moreno en persona, de cuerpo presente. Molaría, eh, que fuera panadero José Luis Moreno. Sería fantástico. Y la compadre, deme un chusco, monchito. Eso, y te lo da. Pues yo no sé si es él o no, pero desde luego, la verdad es que cada vez que entro me da esa impresión. Oye, pues mañana a primera hora, antes de que se acabe el mundo, no sé a qué hora está previsto que se acabe, pero a primera hora ve a la panadería y díselo. Dile, oye, eres igual que José Luis Moreno, se va a acabar el mundo. Adiós, buenas tardes. Lo has clavado ahora, ¿eh? Lo has clavado. ¿En qué clavado? A José Luis Moreno. Ah, si no lo estás imitando. Ah, vale. Ah, vale, vale. A mí muchas veces, cuando entro a la panadería, a mí lo que me da miedo realmente no es el hecho de entrar, sino el hecho de salir. Ah. Porque me da miedo darme la vuelta que a lo mejor me coja por el... Vale, 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 vale. Ya lo hemos entendido, Juan Pablo. Nada, tú proteges siempre la salida de emergencia y no ha de pasar nada, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Adiós, Juan Manuel. Y ahora vamos a hablar con Pilar, de Valencia. Buenas noches.